Ahí está. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Tenemos aquí la Oca Loca, que hay que decir que aunque sea la Oca Loca, que no se han copiado porque ellos ya lo tenían en el nombre, porque como visteis el lunes, también teníamos la Oca de las Locas, ¿vale? No sabemos si esta Oca también es de las Locas, pero esta es la Oca Loca, esta es de la Súper Loca, dice Celia, ¿vale? Bueno, da igual. El nombre parece que ha sido creativo. Decresivos. 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 Objetivos. Motores. Trabajar la condición física incluyendo aspectos como la velocidad, coordinación, equilibrio y fuerza. Vale. O sea, todo. Pero... Podíais especificar un poco, pero... Algo más. Pero está bien. Espero que lo especifiquéis en el otro lado. Conseguir... Consecución. Conseguir superar las pruebas a medida que vayan avanzando en el tablero. Mediante. Mediante las tiradas de un dado. ¿Y cómo se consiguen puntos? ¿O no hay ahí puntos? No hay puntos. No hay puntos en el final. En plan que gana el equipo que llega primero a la casilla de meta. Vale. Y luego... Llegar a la casilla de meta... El que llegue a la casilla de meta ya ha ganado. O sea, que llegar a la casilla de meta es muy difícil, ¿no? Sí. Vale. Habéis puesto algunos dibujitos como la posición inicial, las pruebas por equipo, que está muy bien. Habéis puesto algunas calificaciones, calificaciones... Pero... Y el tiempo. El tiempo también lo habéis puesto... Aunque falta el tiempo de organización. No sabemos por qué el tiempo de organización no lo habéis puesto. ¿Por qué el logo? El tiempo de actividad motriz dentro del objetivo parece que está bien. Y... Habéis puesto hasta el logo. Muy bien. Pásalo. Y... Aquí ya tenemos los supergráficos que me ha parecido que lo habéis hecho muy bonito. ¿Eh? Está muy bonito. Y... Nada. Sale hasta ahí saltando un plinto y eso. Qué bien. Eres tú pasándolas. En 19 segundos. Había que darle dos vueltas. Había que darle dos vueltas. Ya sé que... Yo hice esa de vez. No, y yo. Es que es imposible. Por eso te lo digo. 19 segundos. Igualdad. Vale. Pues nada. Eh... Vamos a empezar. A ver cómo... Una pregunta. ¿Quién se ha traído las cosas amadas? Es que si no lo decís... Si no avisa... No puede ser en la cena. Avisa... Te toca hacer florituras. ¿Qué tal? Ya está ahí. ¿Puedes hacer cositas? O la misma. Eh... La foto... Madre mía, no ha ganado. Mi cara está en la cama. No puede ser. No puede ser... ¿Estáis todos enfocados? Vale, a ver. Nuestro juego se llama La Oca Loca. Y... Eh... grupo, las casillas de retos que se va a parar el juego y el equipo que caiga en esa casilla va a elegir al equipo que va a ser retado, las casillas de la oca que van a ir de boca en oca y avanzando en el tablero y las casillas de puente en puente y tiro porque me llevo a la corriente y van para atrás, van para atrás, de puente en la corriente, vale una cosa, cuando algún equipo le toque una casilla de retos contra otro equipo, yo voy a tocar el silbato, todo el mundo se va a parar y el equipo que le ha tocado en la casilla pues va a elegir un equipo contra el que se quiera retar, los otros dos siguen haciendo su prueba los equipos se retan y el que pierda retrocede tres casillas, vale ahora vamos a decir los equipos el equipo no, va con Eugenia, África Mamed, Corzo, Almenso Fernando, Kevin, Gabriel, Tomás Tomás, no, 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 Tomás, pero que tal es el equipo? Vale, el equipo 2 va con Zaira, Rosalía, Pepe, Carlos Delao, Jaime, Pihuito y Serena y Pinchas. El 3 que viene conmigo, Pili, Cabello, Dani, Jorge, Jorge, a Tomás le habéis dejado los malos. Hola, Ale. Vale, muy bien. Cada uno, el equipo se va a poner en el pabellón y mira, subado. Nosotros ya la tenemos. Cuando dé, o sea, todo va. Equipo. Un equipo que llora mucho. Está operativo. Está operativo. Vete, vete, vete. ¿Qué sacamos? No, no, no. Tienes que todos los días de algo, eh. Sí, sí, es que no es normal. No, pero bueno, hay que hacer algo... Algo y original. Algo y original. Algo y original. El reto es superarse, eh. Obviamente. El equipo rojo amarillo. El equipo trena ya para nosotros. El equipo cuándo va a empezar. ¡Bien! 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 esa, esa, esa ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Quinado! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Qué rota, boleta! ¡Uno! ¡Uno! ¡Bad mozo! ¡Pero no vale! ¡Alguien no vale! ¡MPEGÁS! ¡Dodos! ¡Está avisando da bien! ¡ 對不對! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡No hay dudas! ¡Gracias! ¡A mí no es asking! ¡Boco! ¡征imos en Y... ¡Hey, Natana se van a romper! ¡Buenas! ¡7, esta hay más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! Yo otro! ¡Gracias! ¡ Remove! ¡Aquí, aquí! ¡Fue. Ojooி. ¡Fue, Goati! ¡Fue, Goatok! ¡Fue, Gonzalo! ¡Fue, Gonzalo! ¡Fue, Gonzalo! ¡Fu-Oz! ¡Gracias! 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 ¿Cómo le deja el hombro? ¿Cómo le deja el hombro? ¿De la mano? ¿Pero ahí? ¿Qué hace? ¡Vamos! ¿Se estira luego? ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Ahhh! ¡No puede ser! ¡Ahhh! ¡Ayyy! 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ya me tengo ganas, ya me tengo ganas. ¡Vamos! PDice ¡Vamos! ¿Quién está is کہando? ¡Vamos! ¡Communas no reales! ¡Vamos! 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 Gracias.